Hola, soy yo, soy yo ¿A qué saber dónde cabe estás? ¿A qué es el santito al que te besas? Soy ese uno que te amó, que salió Tu vientre, mi padre abrió Voy a pedirle a la luna Ya la sé como a mi joda Voy a ignorarme de a lo que Porque la noche es cabrona Y mi nombre, aunque aparezca Yo no estaré ahí Es lo voy Indicando lo mejor, recalculando a aquellos besos Indicando en el que estés, en donde estoy La que sale donde la besas, ese sanguíno al que te besas Tú fuiste un lujo que dejó, lo que salió Tu viento y mi mar de amor Voy a pedirle a la luna Y abrase como alegruna Voy a llorar el diálogo Porque la noche escabrota en mi nombre Aunque aparezca y no estaré Voy a pedirle a la luna Y abrase como alegruna Y abrase como alegruna Y abrase como alegruna Y abrase como alegruna Y abrase como alegruna